¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros en el directo de pasar toda la tarde jugando al Sonic Forces, al juego video de YouTube. Para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, mi opinión sin fanatismos del videojuego Sonic Forces. Antes de nada, deciros, son las 11 y 22 de la noche y no debería gritar tanto, acabo de caer. Os digo, he pasado toda la tarde acabando el juego y ahora mismo os puedo dar las impresiones en caliente de lo que me parece este videojuego. Lo primero que os tengo que decir es que para los que seguís el canal ya sabéis la historia, yo hago un análisis de este videojuego para decir si vale o no la pena, pero para los nuevos deciros que yo no soy analista profesional de videojuego ni pretendo serlo. Yo soy un usuario el cual tiene una formación en marketing y publicidad, también en el mundo empresarial, y claro, yo quiero analizar de si este videojuego cuando lo he comprado ha sido por marketing, por publicidad o realmente vale la pena, que es para lo que yo hablo en mi canal y para lo que yo creo que entráis vosotros, ¿no? Al fin y al cabo lo que queréis saber es si este juego vale o no la pena, porque si queréis ver un gameplay lo podéis ver en otros canales. El tema es que este videojuego yo lo voy a analizar de si vale o no la pena desde el punto de vista del marketing empresarial o lo que es lo mismo, si este producto es solo publicidad, etc, etc, como vosotros decís, o realmente merece la pena comprarlo, juzgándoles de varios puntos de vista. Primero, ¿qué me dan a mí por el dinero que pago? Segundo, ¿qué pago yo por este producto? Y tercero, mi opinión al respecto del contenido, la cual es una opinión no objetiva, porque en el fondo yo puedo tener mis gustos, lo que pasa que intentaré sacar mis gustos de esta conversación para intentar llevaros al menos equivoco posible, pero cuando una persona juzga algo en función de gustos es muy difícil ser objetivo, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo juzgar desde un punto de vista empresarial un poco más fríamente este producto, que es por lo que la gente aquí me valora y por lo que yo hago estas opiniones sin fanatismo, ¿de acuerdo? Porque si no para opiniones de otro tipo tenéis otros canales de YouTube, ya lo adelanto. Entonces, claro, lo primero que te voy a decir es lo que yo he pagado por este juego, yo he pagado 34 euros, correctamente no sería 34 euros, la cifra exacta serían 32,90, 32,90 que he pagado en Amazon, me han hecho un pequeño descuento por ser Prime, pero lo digo simplemente por información, porque a mí ni Nintendo ni Amazon me pagan por este videojuego, no me lo envían gratis, es todo que lo tengáis claro. Entonces, cuando me llegó el videojuego me llevé una grata sorpresa, que yo no estaba pendiente de eso, no lo sabía, que era dentro del videojuego te viene un DLC que está por aquí, un cartucho que está en la consola ahora, y unas tarjetas que ellos llaman tarjetas conceptuales de arte, o sea, que son unas fotos del videojuego in-game puestas ahí. Entonces, claro, este juego lo tengo que juzgar yo en función del precio y lo que te dan por tu dinero, aparte de la calidad del producto, porque todo eso puede tener cientos condicionantes que yo diré al final del video. Lo que no puedo hacer, y esto es algo que he visto en muchas discusiones de YouTube y de Internet, cosa que en el fondo, como siempre digo en este canal, no entiendo estas guerras tan estúpidas que hay entre Sony, Nintendo, Xbox, Playstation y Switch contra no sé quién, porque la gente dice, no, es que claro, comparar Super Mario con Sonic es que Super Mario es mucho mejor que Sonic, etcétera, etcétera. Vale, es que eso no se puede hacer, chavales, es que comparar Sonic con Super Mario es como comparar un erizo con un fontanero, con lo cual yo eso no lo pienso hacer porque no tiene ningún sentido, ya os lo adelanto también. Lo que voy a hacer es intentar analizar objetivamente el contenido de este videojuego, desde el punto de vista de mi impresión como jugador intentando ser lo más objetivo posible. Y también aprovechando mi experiencia de haber jugado más Sonics anteriormente, de hecho yo he jugado hasta el primer Sonic. Entonces, lo primero que os tengo que decir es que lo he comprado en Nintendo Switch por un motivo principal, esa ventaja que tiene Nintendo Switch de ser híbrido y portátil, o sea, portátil de sobremesa y portátil, esa función híbrida, la cual me da mayor libertad de llevarme el videojuego, por ejemplo, a casa de mis suegros para que jueguen mis hijos. Con lo cual, ese es el motivo por lo cual yo lo he comprado en Nintendo Switch, porque mucha gente dice, ah, te lo has comprado en Nintendo Switch porque eres un nintendero, no sé qué. No, yo a ver, yo lo podía haber comprado para Xbox, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Las ventajas de Nintendo Switch es que te puedes llevar el juego a todas partes, por lo tanto, si me cuesta lo mismo, no voy a ser tonto y lo voy a comprar solo para Xbox, entre otras cosas porque los gráficos, etcétera, etcétera, no es que haya mucha diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que os tengo que decir es que comprarlo para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation 4, para mí hubiera sido lo mismo. ¿Por qué? Porque este juego lo compré para jugarlo en portátil, porque mi hijo es un fanático de Nintendo Switch jugando en portátil y jugar este videojuego en portátil es muy difícil, muy difícil y para un niño imposible. Os lo digo porque si tenéis niños no es el juego recomendado para niños. ¿Por qué? Porque la velocidad de Sonic en este videojuego está sobreacelerado, ya Sonic es rápido de por sí, ¿no? Pero todo está sobreacelerado que es muy difícil de controlar. Y como es muy difícil de controlar a un niño muy pequeño o de una corta edad, pues le genera frustración. Cosa que a mi hijo no le genera en otros videojuegos porque realmente es buen jugador de videojuegos en la medida de la edad que tiene, pero este videojuego no está hecho para él, aunque yo pensaba que se podría manejar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo digo simplemente como un apunte para aquel que tenga hijos, pero para el resto. Es fácil de manejar, ya os digo que en portátil tampoco para un adulto. Se traba mucho el jugador en este tipo de videojuego en Nintendo Switch porque esa velocidad de Sonic en Nintendo Switch en modo portátil es poco asimilable. Me pasó también con el Xenoverse 2, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que eso también hay que tener en cuenta que, bueno, que el juego puedes ponerlo en pantalla grande y en pantalla grande ya es más jugable. Aunque tampoco la jugabilidad es que sea la octava maravilla. Esto también lo quiero decir. Entonces, mi primer punto, entre comillas negativo, es que la jugabilidad no es tan buena como anteriores Sonic. Tal vez sea porque estos modos que le han puesto de 3D, etcétera, etcétera, tampoco le favorecen del todo. Porque es que ver a Sonic en 3D no es tan agradecido como ver otros videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo comparo este Sonic con el primer Sonic que yo pude jugar también en la Game Gear, ¿de acuerdo? La portátil de Sega, la primera que tuvo la Game Gear. Y en Game Gear yo jugaba al Sonic y me acuerdo que, bueno, era feliz jugando al Sonic. Este juego en Nintendo Switch en portátil me genera algo de frustración. Con lo cual, en la jugabilidad hemos salido perdiendo. Otro punto negativo que yo le veo a este juego es el tema del avatar, ¿de acuerdo? Han intentado innovar dentro del juego poniendo un personaje personalizado. Y claro, si hubiera sido un personaje personalizado al 100% o un personaje personalizado al extremo, estaría bien. Pero creo que la personalización del personaje es un poco floja. Porque te deja elegir entre 5 razas de animales, perro, gato, conejo, pájaro y lobo, creo recordar, o zorro, no sé. Y el tema es que cuando tú eliges eso, eliges masculino o femenino el género y luego ya lo puedes pintar de color. Y con las pruebas que vas pasando, los niveles, los stages que se llaman, tú puedes ir consiguiendo cosas para equiparlo. Eso está bien, pero la personalización es pobre. Es que no nos vamos a engañar. Entonces, claro, yo quiero jugar con Sonic al 100% del tiempo y no puedo. O quiero jugar con Tails o con Knuckles, no puedo. Y solo sale Sonic en algunas pantallas intermedias, etcétera, etcétera. Mientras estoy jugando al juego, que es la parte que más disfruto. Concretamente esos niveles de 2D que te meten dentro del videojuego y que te hacen recordar al antiguo Sonic, que es en el fondo el Sonic que a ti te ha gustado de siempre, de toda la vida. Con lo cual, esta remodelación que han intentado darle no es tan positiva como la intención que tenían los desarrolladores a la hora de crear este videojuego de Sonic Forces. Entonces, desde mi opinión, ¿vale? Esto de que la jugabilidad afecte al jugador, porque no es fluida. No desde el punto de vista gráfico, que gráficamente está muy bien el videojuego. Hay un 10 para Sega, porque en el fondo os digo, yo compré este juego porque vi algunos gameplays de YouTube. De hecho, vi un gameplay que vi los gráficos y dije, bueno, que este Sonic tiene unos gráficos impresionantes. Yo este juego me lo tengo que comprar. Pero luego lo que pasa, ¿no? Yo veo un videojuego que tiene unos gráficos impresionantes, pero cuando lo juegas notas que eso no va fluido. Por el tema de que se traba mucho el personaje. Y no es una cuestión de habilidad, os lo digo sinceramente. Yo, de hecho, los Sonic los compro y los juego porque me gusta superar los niveles cada vez en menos tiempo. O sea, llamarme tonto, estúpido, yo qué sé. Yo juego al Sonic no por pasarme los niveles de forma lineal hasta llegar al final. Que lo he hecho porque tengo este canal y tengo que daros mi opinión. Pero en el fondo, si no hubiera tenido este canal, hubiera jugado diferente al Sonic. ¿Por qué? Porque me gusta jugar de una manera diferente. Soy raro, sí, y aún no es raro. A mí me gusta jugar al Sonic un nivel y cuando acabo el nivel, tal vez repetir el nivel hasta hacer un mejor tiempo. ¿Vale? Y con este Sonic lo consigo, porque evidentemente todo es cuestión de habilidad. Y de repetirlo, los niveles, pero no me resulta tan gracioso como en Sonics anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una reflexión mía para aquel que la quiera escuchar. Pero en el fondo vamos a seguir para aquel que quiera decidirse si le gusta o no el juego. Bueno, comprarlo. Entonces, lo siguiente. Para que seamos objetivos también. El tema de la música, sí. El tema de la música no me ha gustado tanto como anteriores Sonic. De hecho, eso es una cosa que los primeros Sonic, de hecho en el Sonic 1, pues claro, se nota la diferencia. Yo no sé si soy demasiado nostálgico, pero claro, aquí falta algo de calidad en ese aspecto. Desde mi punto de vista. Porque las otras músicas de juegos anteriores me han gustado más. El tema de los enemigos. Los enemigos. Porque los enemigos son algo muy importante en los juegos. Porque si no te los puedes pasar, te generan frustración, etcétera, etcétera. Vale, no. Es un nivel normal. ¿Y los enemigos se van en relación con el videojuego? Honestamente, bueno, cada vez menos. ¿Vale? Yo no voy a... Es que claro, este Sonic Forces tiene muchas cosas nuevas. Pero una de las cosas nuevas que tiene es la historia. Y la historia a mí no me gusta. O sea, este Sonic que parece que haya... Bueno, es que la historia no la puedo contar porque sería un spoiler. El tema es que este Sonic tiene una historia completamente diferente a otro Sonic. Y en el fondo no es una historia bonita. ¿Vale? No es una historia bonita. Con lo cual, tampoco la historia me convence. Vale. Son muchos puntos negativos. Ahora me diréis, vaya, pues ya la opinión final ya la sé. Bueno, espérate al final porque en el fondo hay que hablar claro, ¿no? Entonces, yo ya os he dicho los puntos. Seguramente me dejé algo. Pero no lo quiero alargar mucho más el video. Porque es que al final lo que queréis saber es si esto vale la pena o no comprarlo. Pero desde mi punto de vista, este videojuego solo vale la pena comprarlo a quien. A quien sea seguidor de Sonic. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el fondo este videojuego es un videojuego bastante, pues, flojo. Flojo desde el punto de vista de la jugabilidad. Y esto es algo dramático dentro de un videojuego. Desde mi punto de vista. Aquí puede haber personas que opinen diferente y mil personas que opinen igual. Pero la jugabilidad no es buena. ¿Los gráficos son buenos? Sí. ¿La historia es buena? No. ¿La música es buena? No. ¿El avatar es bueno? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero a mí no me gusta. Entonces, claro, en eso de juzgar me gusta o no me gusta. Lo único que puedo decir es, este juego lo vas a comprar si no eres fan de Sonic. Piénsatelo dos veces. ¿Que te lo puedes pensar menos porque vale 34 euros? Es un condicionante. Son 34 euros. No te gastas tanto. Y, evidentemente, no creo que sea una compra desastrosa comprarse este juego por 34 euros. Honestamente. Pero, claro, no esperes grandes maravillas, ¿de acuerdo? De un videojuego de 34 euros, el cual es bastante corto. Esto, ya os digo que tengo que comentarlo. No es un juego muy largo, que no es un juego especialmente difícil y que la jugabilidad del juego es bastante fastidiosa. Porque que sea difícil o fácil, ¿de acuerdo? Es completamente diferente a que tú puedas jugar de una manera fluida porque sea más fácil llevar a cabo los movimientos, ¿de acuerdo? Una vez te metes en una línea recta, puedes estar en una línea recta dos minutos, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Sobre todo en el modo 3D, que me recuerda a muchos juegos de móviles, los cuales van moviendo con el dedo el personaje por la pantalla. Pero, bueno, son opiniones personales y tampoco quiero descubrir más de lo que hay en el videojuego para no hacer spoilers. Como os digo, si queréis comprar este juego sin ser fan de la saga o no haber jugado ninguna vez en la saga, no os lo recomiendo. Si habéis jugado a Sonic y sois fan de Sonic, os lo recomiendo, para completar vuestra colección. ¿Yo qué voy a hacer en este caso? ¿Voy a devolver el producto, en este caso devolver quiere decir vender en la segunda mano este producto, como he hecho en anteriores videojuegos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el fondo lo voy a jugar como he jugado todos los Sonic. Que es como os he dicho, yo soy un tío un poco raro o especial cuando juego a Sonic, que es que yo juego los niveles repitiéndolos hasta que consigo un mejor tiempo. Porque en el fondo es mi motivación para jugar a Sonic. Y a veces pueden pasar dos meses, tres meses y al cuarto mes digo, bueno, voy a ver si supero este nivel por una cuestión de pasatiempo. ¿De acuerdo? Pero como que juego una partida en un móvil a un juego de estos de, yo qué sé, de pasar el dedito para que se mueva de carril derecha a izquierda. Pero lo tendrás de mayor calidad, lo tendrás con un concepto que es Sonic, que es más chulo, pero no esperes lo que te he dicho, ¿no? Ni un buen juego de plataforma en movimiento, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo deja mucho que desear. Y un videojuego que tiene una historia que no te va a enganchar y un videojuego que en el fondo tiene bastantes defectos a la hora de la jugabilidad provocado por estas novedades que también le han querido meter. Si hubieran sido más files a la saga, como en el Sonic Mania, de todo esto no estaríamos hablando. Cosa que en el fondo también os tengo que decir, yo estoy bastante arrepentido. Porque claro, yo vi el Sonic Mania y dije, bueno, más de lo mismo de Sonic, me espero un Sonic nuevo. Y la realidad es que ahora veo que quiero un Sonic de los de antes, no quiero un Sonic nuevo, con lo cual probablemente acabe comprando el Sonic Mania. Es algo que también pongo encima de la mesa. Muchas veces queremos muchos avances, muchos avances, pero al final cuando nos dan lo nuevo, queremos que volvamos al antiguo. Porque lo antiguo en el fondo no era tan malo como creíamos, o al menos nos hacía más feliz. A mí me entretenía más, por lo tanto, os lo digo desde el punto de vista de que esta revolución del Sonic Forces, pues se queda en gaseosa. Se queda solo en eso. Y esta es una opinión intentando ser lo más objetivo posible, y desde el punto de vista empresarial deciros que bueno, no es mala compra por 34€, pero se salva por eso. Porque vale 34€, porque si costara 59€ yo creo que esto estaría en el mercado de la segunda mano volando. Porque no creo que tú tengas que pagar más de lo que vale por un producto. Yo siempre en el canal lo digo, hay gente que me dice, no, tú estás a favor de las empresas, que las empresas no saquen el dinero. Estás completamente equivocado. Yo soy la primera persona, la más crítica de todos, soy el primero que no compra DLCs, y por eso me alegro de que el DLC esté incluido dentro de este juego, ¿de acuerdo? Pero yo cuando veo un producto que no me gusta, yo soy el primero en decir que la empresa se lo coma. Porque si tú te vas a comer un producto, mal vamos. Tú tienes tus derechos como consumidor y tus libertades como consumidor. Si evidentemente lo has comprado voluntariamente y no lo puedes devolver, porque los juegos una vez desprecintados no los puedes devolver, sí que tienes la oportunidad de ir al día siguiente a ponerle una estantería de segunda mano y vender el videojuego. Algo que le recomienda a todo el mundo en aquellos juegos que no le gusten, como yo he hecho en anteriores ocasiones. Y repito que con este juego no lo voy a hacer, porque creo que por el precio que tiene, honestamente, tampoco está tan mal, pero solamente por el precio que tiene, ¿de acuerdo? La jugabilidad y todo eso, como ya sabéis y os he dicho, yo jugaré a este Sonic, intentándose superar los niveles cada vez en menos tiempo, que esa es mi pasión dentro del videojuego, ¿de acuerdo? Pero sí que tendré muy en cuenta esto en futuro Sonic, mirarlo muy mucho, porque en el fondo probablemente otro tipo de juego sí que lo compraría, pero en la línea de Sonic Forces con este tema, como lo hemos visto en el video de hoy, yo no lo haré, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy en el cual os he hecho mi análisis desde el punto de vista lo más objetivo posible como consumidor del Sonic Forces y desde el punto de vista empresarial, que como digo, es un producto que por el precio que tiene, 34 euros, no está mal y yo puedo llegar a recomendárselo solamente a gente fan de Sonic, ¿de acuerdo? Al resto, pues yo creo que hay mejores opciones en el mercado, las cuales, pues aunque sean un poco más caras, bueno, te satisfarán más como consumidor. Yo hasta aquí dejo el video de hoy y para mañana os traeré otro nuevo video, el cual nos separe de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre el fancy haters, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!